Ha sido instalado este cordón sanitario acá en Mayuelas, Gualan, Zacapa. Según se ha determinado mediante el decreto, el acuerdo ministerial 120-2020, las medidas de seguridad se incrementan para el municipio de Gualan y por eso se ha instalado este cordón sanitario en Mayuelas, que es el acceso al casco urbano del municipio de Gualan, Zacapa. Hay presencia del ejército, presencia de la Policía Nacional Civil resguardando este acceso principal al municipio de Gualan.